Desde mediados del 2018 la Ruta 101 incluirá doble vía entre el aeropuerto de Carrasco y Pando. Lo mismo ocurrirá en la Ruta 8 hasta su empalme con la Ruta 11. El ministro Víctor Rossi estuvo recorriendo las obras y conversando con los vecinos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.